Primero que nada quiero decirles que para nosotros es muy importante porque una de las principales encomiendas del señor gobernador, del licenciado Rodrigo Meina de la Cruz es trabajar fuertemente el tema de prevención del delito y sobre todo trabajar con la estructura policiaca a través del acercamiento comunitario y para ello pues se requiere una gran capacitación y todos trabajar una misma estrategia, al final del día la instrucción presidencial es la instrucción del señor gobernador y bueno pues todos acatando tal a como nos lo han solicitado el trabajar fuertemente con la comunidad y con un gran acercamiento comunitario Así es, bueno pues nos encontramos aquí en el Museo de Historia Municipal en esta área que lleva por nombre José Marroquín Leal Vipo donde se están llevando un curso-taller por parte de la subsecretaria de Prevención y Participación Social del Gobierno del Estado, la licenciada Eva Patricia Salazar Marroquín donde se hacen presentes también personal de prevención tanto de General Terán, Montemorelos y Santiago y bueno, exponentes muy capacitados para poder trabajar con todos los integrantes de los grupos de prevención hemos visto hace unos momentos desde cómo realizar algunas figuras en globos para poder que los niños estén más atentos a lo que ellos hacen en su trabajo cuando van y les hablan de materia de prevención y bueno, con esto cumplimos de trabajar en conjunto toda la región citrícola para poder estar al pendiente de todos los niños y jóvenes no solo en answer todo el mundo ¿osiって épicona tú tú te tú 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 tú